Dexu, ¿qué piti estás? Es que viste muchos gamers conmigo. ¡Dexu, qué piti estás! Dale. A ver. Dexu, tienes 305 deseos. Debería salirte, Dexu. Tienes 305 deseos. Pero ten en cuenta que estoy buscando a 3 Najidas con su arma. Es cierto. Eso es cierto. Ah, dale, Dexu. Te va a salir, pero hay que ver cuánta suerte tienes. Saltar. Ahí está, primera forza. Forza. Ahí está, segunda. ¿No está mal? Ok, no está mal. Necesitas C3. La espada de sacrificio es buena. Te va a servir para Shingyu, güey. Necesitas C3, Najida, o C2. C2. Dexu, no me quites todas las suertes. Toquemaderas. 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 Ahí está. Ahí está, la primera. La primera Najida y estamos otros dos. Ahí está. Salió rápido. Le salió rápido la Najida. Eso es peteoso que la hayan salido rápido. ¿Cuánto le has pagado a mí o yo, Dexu? Dexu, no dio mi cheque, ¿eh? Oh, no, otra vez. Y creo que ya lo tienes perfecto. Uf, Dios. Bueno. 40, sí, güey. Bueno, eso es 40. Ah, no hubo mucho suerte. Vamos a darle. Ah, no, va. ¿Qué? ¿Cómo agarra, Shingyu? Dios. Yo sé. Está en hard pity, güey. Cuidado, ¿eh? Sí, va. Ya lo siguiente es segurito, güey. Dale, dale, dale. Dale una de uno y luego otra de diez, a ver. Dale, dale una de uno. Ajá. Bien. Ya a ver, clávala de diez. Uh, ahí está, te dije. Ahí está. Bueno. A ver. Se tiene que superar. A ver. ¡Sí! Buena. Dale, sáltala. ¡Sáltala! ¡Uy, uy, uy, Dios! Uy, la cara, la cara. Buena, C1. Ya tengo su C2 asegurada. Tengo 180 de ese. Buena. Dale, Dexu. Quiero atacar lo más pronto posible. Por eso va. Dale, Dexu. Ya, dale, ya. Salte, salte ahí, dale. Listo. Salte, salte, salte. 40. 30. 40. Ahí está. 40. Dexu, eh. Dexu, a la psicología inversa. A la psicología inversa. Elige el arma, elige el arma contra bien. Elige el arma de la preservadora para que te salga el arma de Najib. Ya lo tengo. ¿Es el arma de la preservadora? No, la de Najib. No. No, no, no. Esta es la de Najib. Esta es la de Najib. Ah, no, escúchame. Escúchame. Elige el arma de la preservadora para que te salga la de Najib. Oh, ¿verdad? Exacto. Elige al revés. Elige a la primera. Esa de ahí. Eso. Buena. Uy, ¿qué das? No, se ríe para la nueva. No. Uy, uy, uy. 20. Ve tanto, una de uno y luego otra de diez. A ver. 30, va. La culé. La tengo, se hace ahí. Unita y luego le clavas otra de diez. Y así. Ok, 41. Uy, uy, uy. Uy, cae. Uno. 50. Esta va a ser, güey. Ey. No, me fui a hard ya. La siguiente. La siguiente. Vamos, Dexu, vamos. Dexu, lo de esos que te sobran, nos lo podrías dar. Ahí. Es Dexu. Aquí. Ok, ya. ¿Qué es? Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está, Dexu. Nada puede malversar. Vamos, Dexu, vamos. Dexu, 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 Dexu. Te dije. Te dije, Dexu. Quiero enseñarles algo bien rápido. Quiero enseñarles algo bien rápido, güey. Dexu, eh. Mira. Mira, Jucha. Jucha, mira esto, bro. Por lo que es farmeado, güey. Dexu, eh. Dexu, eh. Dexu. Sí, güey, la tengo lista ahí ya. Manda. Tu culo me pertenece. No. Yo, Dexu, no, bueno, cero. Ya, te lo tengo todo listo. Todo listo. Dexu con su furina C2. Digo, Dexu con la Nahida C2 y yo con la furina C2. Es de verdad. Felicidades, Dexu. Es de verdad, Vicente. ¿Cómo tú en la Nahida C2 te salieron dos furinas de una? Con Pity 20, las dos. A la mierda. Sí. ¿Va? Y, a ver, espérame un momento que quiero ver algo. Quiero ver a mi diosa. Hasta que entiendas, ¿cierto? Tengo asegurado, estoy Pity 0 y pues tengo, claro, que como 40 tiradas, creo que si no me equivoco. Tengo poquitas, la verdad. 42. Sí. 42. A ver, pues vamos a darle una de uno. Lo bueno es que tiene el asegurado. Exacto, tengo el asegurado. Maru, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola de Manu. Y, vamos a hacer esto, a ver. Goku. A ver. No opto para cardíaco. ¿Te imaginas que te sale? Eh. A ver. ¿Aca que me sale? No, pues para. Pumika. Y sí, la verdad. ¿Cuál tarda hacerle el...? Sí, es. A ver. Exacto. Igual no me preocupo porque como este tengo asegurado, así que voy a ir de a poquito igual. O sea, saltamos acá a un gaming. ¿De verdad? Eh. ¿Saben lo que es el gaming, de verdad? ¿Alguien sabe lo que es el gaming? ¿Nadie? No del todo. O sea, con su vida hace como un ataque, un ataque descendente imbuido en Pyro y con su ultimate se pone a spamear esa habilidad. Pero, o sea, poco más de ahí se no ha leído sus habilidades ni nada. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Por favor, Nahida. 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 ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Nadie eso! ¡Sí! ¡Sí! Ya, 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 ya. Ya, ya. Como a 30 de pide. No, güey. ¿Era una tirada? Gracias, Nahida. O sea, no. Yo quería que me salga con las poquitas tiradas que tenía porque si no quería que vaya hard pit y demás. Ya está, ya. Uy, qué bonito. ¡Ay! ¡Qué preciosa! ¡Saltamos! ¡Y una Farsan también! ¡Ay! ¡Qué preciosa! Tenía que venir. Y de eso, ¿cuántos tengo de sobra? Voy por el arma. Ah, solo tengo una nada más, ¿no? Sí. Voy por el arma, a ver. ¿Te imaginas? No, no, no creo. No, no, es que ya sería mucho. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Sí. Me sirve la sinfonía para el New Vilex. Ah, chapitas. Chapitas. Y sí. La verdad es que sí. ¡Enhorabuena! Déjame, me la pongo. Yo la he farmeado poquito. Me faltan flores. Todo lo demás ya la tengo ya. Es que mira esto, Dexu. Dios, qué bonita, Dexu. Qué bonita. Dexu, qué bonita. Qué bonita, dexu. Qué bonita, dexu. Qué bonita, dexu. No nos puede usar tampoco. ¿Cómo? Si ocupan las flores también. Dexu. 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 Conmigo igual. Dexu. 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 Vale, gracias, chicos.